Continuamos con el diario 35 y en este momento de nuestros estudios nos acompaña Víctor García con Eduardo Dana, presidente de la Agencia Calidad San Juan. Nos vamos directo con ellos para conocer los detalles de este sector. Gracias Marita, muy buenos días. Muy buenos días Eduardo, gracias por acompañarnos. Y bueno, en estos tiempos hablar por ahí de incentivos a la producción, hablar de calidad y hablar, son tiempos bastante complicados, pero ustedes fieles al estilo del trabajo que vienen desarrollando hace mucho tiempo, han demostrado que todavía se puede, ¿no? Bueno, primero buenos días, felicitarte, felicitar a la gente del canal, no había venido, no había tenido el gusto de venir a esta parte remodelada, reformada, y bueno, acá vemos cómo se puede, ¿no? Desde equipos que habían, a las nuevas cámaras y a todo lo nuevo que han adquirido ustedes para tecnificar y para ser más competitivo cada día. En la producción pasa lo mismo. El gobierno de Sergio Uñac fundamentalmente nos instruyó a todos sus funcionarios que toda la plata que hubiese tenía que ir al sector productivo, porque el sector productivo es el que tiene que dar el trabajo genuino y el Estado tiene que ser un Estado presente y que acompañe el crecimiento del sector privado. Entonces, bajo ese concepto, tratamos entre las cámaras empresariales la visión comercial y la visión empresarial que tiene el empresariado de San Juan y el Estado tratar de generar herramientas que contemplen, primero en un estado de shock, en un estado de pandemia, contener, y después empezar a buscar herramientas para poder crecer o volver a los planes de negocio que se tenían hasta el 2019. Además, tan difícil es mantener este equilibrio que ha dicho el gobernador varias veces, entre lo sanitario y lo económico y caminar como un equilibrista por el alambre. Más allá de, obviamente, si no hay salud no puede haber economía, pero también es un círculo que si no hay economía tampoco hay salud. Y aparte, hay algo que esto, estamos transitando todos el mismo camino, o sea, no hay una experiencia previa de otra crisis como la que estamos viviendo. No es como la crisis del 2001, no es como la del 2005, no es como la del 2011, no ha habido un antecedente en Europa ni en otro lado, todo el mundo está viviendo la misma crisis, más allá que por cuestiones de temporada, nosotros estamos pasando lo que posiblemente pasó a Europa hace unos meses, pero hoy entrando otra variante, la nueva variante Delta. Bueno, o sea, estamos en un contexto permanente de cambio, y bueno, los argentinos ya tenemos mucha experiencia de vivir con crisis y en un permanente cambio, entonces creo que haciendo, por ejemplo, estaba viendo recién las cámaras, haciendo este tipo de cambios, usando lo digital, usando las nuevas herramientas digitales que hoy se aplican a los negocios, se puede llegar a ser competitivo lo que antes era una forma de no poder competir contra, por ejemplo, los chinos en la mano de obra, ¿no? Hoy, digitalizando procesos, automatizando, utilizando inteligencia artificial, se puede llegar a ser un poco más competitivo y entrar en una competencia con productos desde cualquier región, inclusive esta de San Juan. Vos lo dijiste recién, el gobernador, una de las cosas que les intruyó a ustedes como equipo económico del gabinete, ¿no?, que es invertir todo lo que tenga que invertirse en producción para acompañar a la economía. Hoy, el industrial, el emprendedor que está pensando en qué hacer, cuenta con qué herramientas en la agencia. Bien, te voy a dar dos datos, ya que estamos hablando de empresas, invertir y trabajo. Por ejemplo, ayer salieron los números del INDEC en donde San Juan creció el empleo más que la mayoría argentina. Esto se debe a que se vienen implementando programas desde la provincia de San Juan para ayudar al empresariado que pueda confiar en volver a tomar gente. El programa San Juan Trabaja es uno de los programas que se lanzó en noviembre del año pasado y ya incorporó gente a los libros de empresas que ya están pagando su 931 con personal incorporado entre febrero, que venció la primera etapa del programa, y junio. Entonces, este es un programa incentivo para que la gente pueda tomar personal y después probar si ese personal es el adecuado para las funciones y para el crecimiento, para volver a mantener el régimen que venía hasta el 2019 e incluso poder crecer. Esa es una herramienta. El incentivo a la construcción, que obviamente la construcción es la mayor traccionadora de empleo, dan que los números de San Juan haya sido segundo en la medida del INDEC en lo que fue toma de empleo en este primer semestre. Ahora bien, vamos a la conclusión de tu pregunta. El gobierno de San Juan pone a disposición a través del Ministerio de Producción toda la línea de herramientas desde el emprendedor que tiene una idea y quiere llevarla adelante con préstamos de hasta 70.000 pesos, préstamos hasta 400.000 pesos, y en algunos llamados específicos, subsidios de hasta 500.000 pesos, como el que se está llevando adelante ahora, que es para emprendedores de base innovadora. Lo bueno de todo esto, de estas herramientas, es que no solamente es te presto la plata y vos haces, sino que hay un acompañamiento del Estado hasta en capacitación, formación, y en cómo llevar a capitalizar el proyecto que por ahí el emprendedor tiene en la cabeza, ¿no? Te cuento la experiencia con los emprendedores, fundamentalmente, si vos recordás, 2015, 2016, 2014, 2013, venían fondos de nación que se llamaban Fondo Semilla, para que el emprendedor pudiese emprender una idea. Esos fondos, una vez que le llegaban al emprendedor, la única obligación que tenía el emprendedor era rendir los gastos, pero no se lo acompañaba. Nosotros tomábamos la experiencia de lo que pasó en Argentina en el modelo anterior y armamos una incubadora con todo lo que tiene que tener el proceso de incubación. Entonces, primero gestamos que la idea sea factible en el mercado, que el mercado pueda crecer, que los costos sean los adecuados, y que la persona al menos pueda tener un sueldo de autosustento. Si esas condiciones previas están dadas, aceptamos el proyecto y lo acompañamos en el plan de inversión. Con lo cual no le damos toda la plata junta, como eran los llamados anteriores, sino que vamos certificando a medida que el emprendedor va adquiriendo las herramientas o adquiriendo los conocimientos o adquiriendo lo que vaya a comprar. Entonces, en un proceso de tres meses de acompañamiento con mentores, con especialistas y con una guía para armar el plan de negocio, el emprendedor sale no solamente con su idea y su capacidad para hacer estrictamente lo que él ha diseñado como producto, sino también con una base de una administración para que pueda vender mejor el producto y saber qué plata es de él y qué plata es del proyecto. Que eso es fundamentalmente donde fracasaban todos los proyectos emprendedores, en la venta y en la administración. ¿Hay también acuerdos con entidades financieras para conseguir tasas más baratas? Por supuesto, el gobierno de la provincia tiene hoy, actualmente hay líneas a tasa del 21% en varios bancos y tenés una tasa privilegiada en el Banco San Juan, que es nuestro agente financiero, en donde casualmente esta mañana estaba hablando con el Ministro, donde estaba firmando nuevamente una línea de 400 millones más para el Banco San Juan, que tenés para aquellas empresas que quieran hacer una inversión de capital o actualizar máquinas. El primer año es de gracia, son préstamos a 5 años con un año de gracia, los dos primeros años al 14% y el tercer y cuarto año al 22% tasa fija. Con lo cual es una herramienta impresionante como para volver a adquirir maquinaria quien se quedó desactualizado o armar un plan de inversión para las nuevas oportunidades comerciales que vienen. Sé que la cosa está muy complicada a la hora de pensar en invertir con una fuerte inflación, con un dólar bastante complicado, pero hoy el sanjuanino, ¿en qué está invirtiendo o para qué está pidiendo financiamiento? Bueno, ahí tenés toda la franja. Tenés quien necesita capital de trabajo, que es escaso y hoy no hay mucho en el mercado. Por un lado, a través del Banco San Juan y ahora próximamente estamos largando dos líneas nuevas a través del Ministerio de Producción y Agencia de Calidad San Juan. Tres, por un lado capital de trabajo y otro para reconversión de empresas y también para ampliación de empresas. El que está en la dinámica de una empresa siempre está viendo qué tecnología nueva va a comprar más allá de las crisis, porque la crisis en algún momento se va a terminar y el país tiene que seguir produciendo. ¿Está complicado? Sí, está complicado, pero siempre las crisis han sido oportunidades también. Entonces, el sanjuanino tiene un espíritu muy emprendedor, muy agresivo para emprender. Entonces, hay empresas que actualmente están ampliando su capacidad de producción porque ven que si hoy se vacuna en masa como se está vacunando, posiblemente después de septiembre ya se libere mucho más lo que hoy está restringido y vuelve el consumo como era en Argentina. Por lo que vos me decís, el empresario está abriendo paraguas para prepararse a una economía post-pandemia. Yo creo que sí, yo creo que sí, y por lo que he hablado con muchos, o sea, siempre tenés a aquellos que son pesimistas, pero hay un círculo que es muy emprendedor y que es el que ha manejado la economía de la provincia y siempre están viendo qué nuevas cosas pueden hacer. Entonces, a ese empresariado es al que el gobierno tiene que acompañar y ayudar para que siga generando mano de obra, que es el principal problema que tiene todo gobierno, que haga empleo privado. Ustedes han tenido una virtud a través del tiempo que es concatenar el trabajo en las cadenas productivas. Y esto ha llevado a que hoy, en ciertos sectores, haya una organicidad a la hora de trabajar. ¿Los sectores han entendido que tienen que trabajar de manera orgánica? Mira, de por sí el San Juan es muy individualista, ¿sí? Pero yo creo que la pandemia lo que ha logrado es que entienda que no nos salvamos solos. O sea, cuando el barco se hunde no hay camarote de lujo. Entonces, sí han acompañado más la actividad gremial empresaria, sí se ha aglomerado más gente en la unión industrial. Por ejemplo, está creciendo la cantidad de encriptos permanentes y que no son encriptos por inscribirse nada más, sino porque necesitan de una fuerza gremial empresaria para poder asistir a los problemas que tiene cada una de las empresas. Por ejemplo, uno de los temas fundamentales en donde la gremial empresarial trabajó muy bien fue con los protocolos. El tema de los protocolos para poder reabrir fábricas fundamentalmente, donde tenés líneas continuas que no se pueden parar, fue todo un tema poder protocolizar cómo iban a trabajar. Entonces, ahí la unión industrial fue una de las pioneres, la que se puso al hombro la campaña de trabajar en pos de lograr protocolos que sean cumplibles. Y ahí sí, bueno, ahí hubo un trabajo del Ministerio de Producción, fundamentalmente, con el Consejo COVID y la gente de salud, que realmente más allá de tener que estar salvando vidas, tuvo que actuar en poder gestionar este tipo de protocolos para poder abrir y que la industria esté activa nuevamente. Cuando miramos la economía, la tenemos que mirar de manera global y regional, si se quiere, ¿no? Y esto te llevó a algo que por ahí no está relacionado con lo que tiene que ver con el trabajo concreto de la Agencia Calidad San Juan, sino con la estructura macroeconómica y los planteos que ha hecho la calle POU, el presidente de Uruguay, respecto a esto de pensar en acuerdos unilaterales por fuera del grupo. ¿Cómo lo han analizado ustedes? Te puedo dar mi opinión particular. O sea, un país que tiene la cantidad de habitantes que tiene Uruguay, o sea, si Brasil lo planteara, te digo que sí me preocuparía, pero no me preocuparía en el caso de Uruguay. O sea, nuestro socio estratégico y nuestro principal comprador es Brasil. O sea, creo que el bloque de países debería continuar con el Mercosur, porque es una estrategia de poder manejar volumen y sobre todo con las negociaciones con los países, cómo está la comunidad europea, cómo está. Ahora, creo que el objetivo nuestro es acordar con Brasil. Los demás se tienen que sumar a un gran acuerdo entre Argentina y Brasil que manejan producción y manejan cantidad de habitantes. Pero esto no vendría a ser un planteo como decir, digo esto, como para volver a activar algún tipo de discusiones, como para conseguir consensos. Puede ser, puede tomarse. Yo creo que acá hay una cuestión política que han querido marcar un rumbo y no es el rumbo que se está queriendo marcar. O sea, creo que hay que valorarlo en función de cuánto le vendemos nosotros y cuál es la contribución argentina o cómo contribuye Argentina con las ventas en cada sector. Y te vuelvo a insistir, si vos ves la facturación y las exportaciones no solamente de San Juan, sino de Argentina a Uruguay y lo comparás con el mercado brasilero, nos tenemos que cuidar de que no se vaya a espantar o no pelearnos con Brasil. Más allá de las diferencias políticas, más allá de las diferencias que pueden haber entre los gobiernos, sí acordar medidas económicas con Brasil, que es nuestro principal aliado. Y estaba la posibilidad de una nueva gestión. Esto de la pandemia también ha traído muchos movimientos. Para darte un ejemplo de lo que está pasando hoy con los mercados. Hoy el costo marítimo solamente ha subido el 40% en dólares. ¿Y qué pasó? China, que es el mayor, que tiene la mayor cantidad de flotas de barcos de ultramar, no están teniendo la relación de frecuencias como tenían antes. Entonces, hoy conseguir un barco no es lo mismo que en el 2019. Cómo subió el transporte terrestre a raíz de los cuidados que tienen que tener los choferes, a raíz de la cantidad de choferes que también se contagiaron y no pueden tener la frecuencia de viajes que tenían. Entonces, creo que hay una serie de problemas en Latinoamérica más allá de los políticos que se tendrán que empezar a reunir en comisiones. Pero te vuelvo a reiterar, que la calle Paul salga a decir lo que dijo no me preocupa. Personalmente, estoy hablando de una opinión personal, sí me preocuparía que el problema lo genere Brasil o Argentina, cualquiera de los dos. Me parece que los otros países más chicos se van a tener que acomodar a las políticas que fijan los dos más grandes del Mercosur. Eduardo Dana, presidente de la Agencia de Calidad San Juan. Nuevamente, bienvenido a esta casa y gracias por haber participado. No, muchas gracias a ustedes. Y bueno, lo que les sirva de que podamos, que ustedes puedan transmitir lo que nosotros tratamos de generar para el empresariado, para el emprendedor o para el comerciante de San Juan, bienvenido sea y estamos a disposición de todos ustedes. Marita, un panorama de nuestra economía en números, ¿no? Un planteo que en este momento seguramente...